estaba por el lado de un vecino y me salió con un tubo y me dio ahí y me partió dos costillas también verdad sí entonces después que me partió la costilla saca un colín ya tengo la mano rípea mirela y enfóquenme aquí también tengo la mano rípea a ver a ver a tus vasos y a machetas y después yo me defendí le quito el colín vea mire tengo muy bien pues donde quiera me movió ahí también y mi madre mire me llevo un pedazo de ahí yo como dios me ayudó le quito el colín cuando quito colímer y pega la mano también ahí y ahí y ahí se me jenca y me dice no me mate pero yo no quiero problema contigo y con todo eso de poder lo que le hizo lo que le hizo usted sí yo me tuve que defenderme sacó el colín y vea que no es mentira tengo la mano rípea vea vea nicolás pero por qué fue eso explíqueme porque fue eso que dice que se le están pidiendo cosas pero camino yo no tengo nada de eso ni él dice que la droga es usted pero que yo no tengo nada de él entonces él que tiene de mí no me ocupó nada a mí es que es privada como en cosas que en serio que es lo que quiere como que uno le repugna a él me entiende bien me salió con el tubo yo llegué aquí a mí yo vine sin nada encima ni nada me entiende todo buscaba yo porque yo vivo ahí mismo y dónde fue eso eso fue en el lado yo tengo una tierra en el lado verdad yo iba caminando por el lado de uno que familia mío y él me salió de pronto con el tubo en qué localidad eso donde se los indios en novió en los seis de novió entonces yo tuve que dar otro nombre aquí porque el que está por el problema si pueden venir la maté aquí me entiendes y llamé la mamá mía y después di nombre correcto pero usted tiene por su vida también ahora no porque como yo estaba que no me puedo ni mismo voy también me entiende porque ellos ellos yo soy malo para ellos no tiene como demostrar que usted dice no sé que no me la droga entonces no yo tengo problemas pero que yo no tengo nada de ellos no dice nada me entiendo que usted ha hecho otras cosas pero que no pero que yo no le he hecho nada ni a mí se me ocupó nada me entiende cómo se llama esa persona ramírez el que lo mal que lo mordió el que lo golpeó el que no es mentira y vea tengo un tubo botando sangre mire mire que no existía después de eso cuando tú lo quitaste con el que pasó adiós yo le yo le tuve que dar ahí también me entienden y le quito colín y me dije semejenta entonces yo le dije yo no creo problema y control y dándome todo eso golpe yo con él no boté y me fui dígame una cosa entonces el momento es cuando lo mordió en el labio cómo fue eso ahí cuando lo mordió aquí en la boca porque yo le tuve que colín yo lo tengo así verá yo lo tengo abajo y hay un proceso así para y me mordió pero mira que no mentira mira todo el día entonces que es que usted pide en adelante porque usted está bajo custodia también exacto es no porque él se movió primero que yo vengo a él usted se sabe tengo que defenderme porque me pate a la cotilla donde le dio usted como con el conjunto con la mano le diga y un tubo agarré mismo tuvo de porque yo estuve primero encima también hay un tubazo tengo que defenderme porque me la mano me la agarró y todo también bueno entonces ellos se adelantan adelante como se llama esa persona también el nombre suyo es nicolás mendoza sánchez y por entonces las autoridades las autoridades que también tengan eso pendiente que ellos se fueron adelante y se movieron porque yo aquí la mamá mía tres sillas ruedas y yo no podía moverme pero vea yo estoy mal a ok mira como yo estoy bueno eso yo quisiera que ustedes vinieran para que vean y ellos se movían adelante entienden pero que también yo sé que estoy dado que tengo que defenderme con linda tal la de colina a callar yo lo voté me entiendo eso es así señor es la verdad que tengo que decirle yo no quiero que aparezca algo y que después yo vine aquí hasta los doctores dijeron que como yo llegué con todo eso porque yo tengo me entiende tú ha tenido anteriormente si yo no sé lo yo no se lo niego yo no quiero que ahorita ahorita ellos lleven cosas porque la comunidad sabe que a mí no se me ocupa nada eso en los indios oiga yo vine aquí sin nada yo no quiero que haya la fiscalía pareja cosa que ellos inventen que yo llegué que yo le hice porque yo no lleve nada yo llegué aquí sin nada de ni nada me entiendes